¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, les tenemos diferentes situaciones como el camino de Yoridán y Yamilet hacia el campeonato, como fue toda su travesía a través de las diferentes etapas. También alguien de esta temporada irá hacia la casa de los famosos y pues bueno, ya se ha platicado lo que se ha mencionado o se menciona de que pues posiblemente hay cambios en la semifinal con respecto a las medallas y muchos piensan que fue una situación que pudo terminar afectando en el resultado de un atleta en particular. Se habla de Chuy, pero bueno, vamos a ver qué se dice, son especulaciones, pero bueno, vamos a comentarlas ahí en las redes diferentes cuestiones, así como también lo que se especuló en su momento, que Katherine estaba pues molesta con lo que había ocurrido en la gran final, pero al final de cuentas son como les comento especulaciones que hay en las redes, pero bueno, vamos a platicarlas porque pues bueno, es importante. Saber qué ocurre y bueno, comentarlo desde ese punto de vista que hay mucha especulación en las redes. Bueno, aquí tenemos a los ocho atletas que han quedado después de la salida de Kelvin y Alondra, después de que ellos bueno, mencionaron que le habían pasado muy bien en toda la temporada, pero lo más importante es que ellos se habían acercado y habían conformado pues una pareja. Y pues bueno, después de la salida de ellos, de Alondra y Kelvin, pues bueno, quedaron los ocho atletas que estamos viendo, los cuatro hombres ya hemos comentado, Johnny Magallón, Chuyo, Oridán y Javier, estaban buscando ese pase hacia la semifinal y posteriormente a la final por parte de las mujeres. Bueno, ahí estaba Yamilet, Denise, Viviana y Katherine en la misma cuestión, tratando de alcanzar ese lugar en la gran final, desde luego superando todas las etapas. Como ya hemos comentado, ha trascendido ya hace algunos días que la campeona por parte de las mujeres es Yamilet. Vamos a ver qué ocurrió con ella, hacer un breve repaso de lo sucedido en las etapas individual. Y bueno, por parte de los hombres ya hemos comentado que el campeón es Yoridán Martínez. Ese es el rumor que corre, que corre, se da como un hecho. Pero bueno, a reserva de su opinión de ustedes, que es la mejor opinión, pues bueno, hay comentarios en las redes y especulaciones acerca de que bueno, que uno de los perjudicados en ese camino hacia la gran final, pues ha sido Chuy. Desde luego, pues bueno, son enfoques que se dan en las redes. Se habla de que bueno, en la semifinal, pues habría o se hicieron cambios que pues dieron como consecuencia que Chuy no pudiera utilizar las medallas que él se había ganado. Y bueno, que fue una situación para, pues bueno, tratar de emparejar las cosas con Yoridán. Y de esa manera, pues bueno, dejar fuera a Chuy. Son las especulaciones que hay. Esa es la cuestión que hay en las redes. También se menciona que Chuy precisamente podría ser el integrante de la edición de Ossar que podría pasar hacia la casa de los famosos, como en su momento sucedió con Kelvin Noe Ren Rentería. Pero bueno, en realidad no se ha comentado nada, digamos, un poco más oficial en ese sentido. Así que no dejen de ser especulaciones en las redes. Bueno, para que Yamilet y Yoridán fueran los campeones, tuvieron que pasar diferentes etapas. En la primera etapa, cuando eran 10 atletas, Yamilet y precisamente Chuy ganaron la inmunidad. Y los primeros atletas en quedar fuera fueron a Londra, lo cual se esperaba de alguna manera por la situación que tiene en la rodilla. Y pues bueno, no le impidió estar al 100 ahí, pero tuvo un gran, gran papel. Obligó a Denis Noe a utilizar todas sus medallas. De quien se esperaba más era de Kelvin. Él se esperaba que avanzara hacia la gran final. Sin embargo, bueno, se quedó ahí en el camino. Así que ellos dos fueron los primeros eliminados. Y bueno, quedaban 8. Ahí fue la segunda etapa, donde Javier y Yamilet ganaron la primera inmunidad. Y pues bueno, después Yoridán y Denis hicieron lo propio. Y los eliminados, cuando eran 8 atletas y ya no podían pasar a la semifinal, serían ni más ni menos que Viviana Michelle y Johnny Magallón. Que de Johnny también se esperaba más. Se esperaba que pudiera avanzar, que pudiera tener un desempeño más sobresaliente en esa etapa individual. Y sin embargo, pues bueno, se quedó en el camino. Y bueno, previo a la gran final, pues bueno, se habla que precisamente Chuy y ni más ni menos que Denis Novoa quedaría fuera. Denis ya no tenía medallas, las utilizó todas frente a Londra González. Pero Chuy sí tenía ahí, tenía me parece que 3 medallas. Y pues bueno, las situaciones es que se comentan de que Chuy sí pudo o no pudo. Muchos comentan que no, que no pudo, bajo ese enfoque que no pudo o que no, o que no, o que el formato se hizo para que Chuy no utilizara sus medallas. Es decir, son especulaciones. Fue lo que finalmente determinó su salida. Sin embargo, pues bueno, no deja de ser especulaciones en lo que se comenta. Pero bueno, finalmente Chuy quedó ahí en el camino, no pudo avanzar. Y finalmente, pues bueno, quedó a un paso muy cercano de esa gran final. Por su parte, Denis Novoa también quedaría fuera de esa gran final. Ella comentaba que pues tenía mucha confianza en que podría llegar a esa etapa y por qué no ser la ganadora. Sin embargo, pues bueno, no le alcanzó en esta ocasión. Y bueno, quedó fuera de la competencia a un paso de esa gran final junto a Chuy Almada. Y bueno, la sorpresa podríamos decirlo de esa manera. Y es sorpresa debido a lo que le ocurrió también en una de sus rodillas. Es Javier, ya que Javier estando con esa limitante de no estar al 100% en la etapa individual. Tuvo juegos muy, realmente muy destacados. Hubo situaciones donde tuvo puntería perfecta. Realmente Javier tuvo un desempeño pues realmente extraordinario. Y pues bueno, ya que muchos pensaban que debería o debía oírse cuando sucedió el incidente y después regresó. Muchos decían que en la condición que estaba no debía competir más. Sin embargo, él comentó que por su iniciativa y por decisión propia decidió continuar en la competencia. Y bueno, vimos que obtuvo grandes resultados. Así que pues con la salida de Chuy y de Denise quedó conformada la gran final. Que sería entre Catherine y Yamilet y Javier y Yoridane. Y nuevamente aquí surgieron las especulaciones. Que si Catherine no estuvo de acuerdo en cómo se dio la final. Que si Javier pues no puso todo el empeño. En fin, lo que ocurre en diferentes temporadas. Siempre suceden ese tipo de especulaciones. Porque finalmente es como podemos llamarlas. Son esas especulaciones. Yo creo que todos los atletas dieron lo mejor de sí desde un inicio para llevarse ese título. Así que pues bueno, ese fue el camino de Yoridane y Yamilet. Ganando las inmunidades. A veces en primera instancia, a veces en segunda instancia. Pero teniendo un camino firme hacia la gran final. Y finalmente ganándola, Yoridane a Javier y Yamilet a Catherine. Y ya comentamos de quién se dice que podría ir a la casa de los famosos. No deja de ser especulación también. Que sería Chuy Almada. Y bueno, muchos piensan que por lo que ocurrió en la semifinal con las medallas. Pues Chuy no pudo avanzar hacia la gran final. Pero bueno, son comentarios en las redes. Y se los aclaramos, son especulaciones. Ustedes tendrán la mejor opinión. Esperamos comentarios. Escríbanse al canal. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!